Dime que tú quieres de mí, si hasta lo que yo no tengo te di Dime que tú quieres de mí, por ti me convertí en lo que nunca fui Y aprendí que navegando entre mentiras yo me hundo Que no se puede complacer a todo el mundo Dime que tú esperas de mí, que tú quieres de mí Aquí terminamos el ride, tú sabes que no es personal Nada se puede obligar, tiene que ser natural Nunca estuve pendiente de lo que dijera la gente En esta dimensión tú lo eres todo y yo no suficiente Para enfocarme tienes que cambiar de lente Nunca he sido parte del sueño de mente Y ahora despierto y no lamento no entenderte Sigo en la mía aquí nadando contra la corriente A veces a la vida hay que darle pausa Mirar alrededor y ver lo que no encaja A veces tienes que romper el tabú Si la pieza que no cuadra quieres tú Y el coro dice Dime que tú esperas de mí, si hasta lo que yo no tengo te di Dime que tú quieres de mí, por ti me convertí en lo que nunca fui Y aprendí que navegando entre mentiras yo me hundo Que no se puede complacer a todo el mundo Dime que tú esperas de mí, que tú quieres de mí Y por ahí sigue la canción ¡Este es mazo, eh! ¡Bomba!